¿No te has dado cuenta? ¿Qué? Me huelo lo peor ¿Cómo? Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos La brisa de la noche La luna y su color El clásico romance Lleno de Desastres por amor Es la noche del amor El cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar Quisiera ser sincero No sé qué voy a hacer Decirle la verdad Imposible Hay mucho que esconder No quiere hablar ¿Qué esconder? No puedo comprender ¿Por qué no quiere ser? ¿Quién debe ser? El rey que veo en él Es la noche del amor El cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar Es la noche del amor Con todo en su lugar Más allá de toda oscuridad Hay amor y mar Feliz final Escrito está Es un gran error Se perderá Sus juergas de león Y todo por amor Hááááááá Háááááaa